¿Qué es la función? Nosotros vamos a hablar de funciones y relaciones. Función Correspondencia o relación f de los elementos de un conjunto A con los elementos de un conjunto B. Debe de cumplir la siguiente condición. A cada valor de x le corresponde un solo valor de y. Como ya vimos anteriormente, una función es donde acaba el valor de x y le corresponde un solo valor de y. Aquí les vamos a mostrar unas gráficas donde permite identificar más fácilmente cuál es una función. Aquí estamos viendo que esta es una función porque nada más tiene un valor de x. Y en esta, podemos ver que es una no función porque tiene dos valores de x. Relación Una relación es un conjunto de parejas ordenadas x,y. Los conjuntos x forman el dominio y los valores de y el rango o codominio de la relación. Existen muchas formas de definir una relación. Como parejas ordenadas, mediante una oración verbal o por medio de una ecuación. Tadla, una gráfica o diagrama. A continuación les mostraremos algunas. Esta es una representación de oración, en el caso de relación. Relación Este es un ejercicio de confirmación. Esta se supone que es una relación, ya que aquí el x se repite. Mira, en el dominio solo aparece un 3 y aquí hay 2 y entonces esto significa que ya quedan 4 números y aquí son 5, entonces ya no se relajó. Aquí está un diagrama del ejemplo anterior. Pero aquí en el ejemplo, si lo dejáramos así, así sería una función, pero no. Como aquí se supone que aquí hay 2 y 3, en función de x, entonces esto y ya se hace relación. Aquí hay 2 ejemplos graficados de función y relación. Mira, esta es la función porque tiene valor de x y tiene valor de y y por eso es una función. No, 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 no. Normalmente a una función le corresponde un valor de x y uno de y. Este, a continuación les voy a mostrar una. Pero aquí está, es que no veo. Aquí está en diagrama el ejercicio anterior. Este, aquí se ve porque es una relación y no una función. Aquí le falta un 3, bueno, no, no le falta un 3. Aquí está en diagrama el ejercicio anterior. El ejercicio anterior ya.